hola amigos que tal este estamos aquí pues haciéndoles un trago bien tropical aún más bien un smoothie o un batido de estas guayabas que compre en la pulga como vieron que estuve por allá viajando bueno esto quiero platicarles un poquito acerca de la guayaba la guayaba es nativa de américa del caribe incluso la encuentras también aquí en la florida y a mi la encuentras por allá en áfrica hoy día la puedes encontrar y se exporta a todas partes del mundo vamos a hacer este este batido con guayaba y lo que tenemos aquí básicamente son dos guayabas vamos a ponerle dos guayabas a este batido y la guayaba es mira que linda que que ricura mira nada más que color ahora después de eso vamos a ponerle un poquito de leche de coco acuérdate que el coco es muy rico tiene muchos aceites y es bueno para tu cuerpo y es riquísimo te lo recomiendo sobre todo si quieres usar esa leche de coco ahora tenemos acá nuestra nieve porque esto es un smoothie entonces tiene que llevar un poco de nieve aquí también tengo a mi amigo ariel pereira que es mi productor del programa ariel pásale por acá chicos qué te parece está lista para comer esta huella estamos siendo un smoothie con helado de bluebell ok de la vallava la compramos ahí en el baile ok mira nada más qué belleza igual y el jugo de coco con los amigos lo compramos en el public cualquiera cualquier tienda de tus tiendas favoritas por ahí locales puedes usar lo que tenemos eso vamos a dar una batallita a ver si no funciona listo aporte que nada más use la nieve pero si yo la quiero poner un poco más como con hielo le agrego un poco de hielo aquí al final y eso lo pone más más espesa ahí está ahora sí vamos a agregar aquí a nuestro vaso ariel tu vasito mira no le eche nada de azúcar porque ya la nieve tiene bastante azúcar entonces no te lo voy a llenar ok porque yo sé que tú vas a tener otro lleno es para ti y es para mí vamos a ver wow el smoothie de guayaba eso se nota que es una delicia oye yo primera vez que lo hago ya me lo he comido antes pero primera vez que lo hago aquí en casa ariel todo esto para que limpies tu vaso y vamos a voltear allá para aquel lado bueno mi gente mira que chulada salud el que estimase el programa para ustedes mmm riquísimo y me como esto también esto es la decoración pero esto es lo primero que nos comemos bueno para ustedes amigos espero que lo hayan disfrutado recuerden que siempre estoy aquí en el mismo canal a la misma hora como siempre son privilegio cocinarles a ustedes un plato o algo nuevo delicioso yo soy el chef Pedro Lanis hasta la próxima que Dios me lo bendiga bien muchas gracias 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 gracias